Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, acercarles la actualidad, la actualidad que vivimos y ustedes también, en este caso comparte con nosotros, porque ustedes saben muy bien que son el motor de este programa, el compartir la situación de los 21 municipios de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria, el día a día, la valoración de las noticias que a ustedes les llegan, de las noticias que compartimos, que hemos hablado durante todo, podemos decir, un año, porque hablamos desde el mes de julio del 2015 a este mes de julio del 2016, ya con este último programa de esta temporada, por supuesto en el mes de septiembre volveremos nuevamente a compartir con ustedes este programa, este programa de Hablando Claro, este programa que hoy vamos a hacerlo más amplio con la participación de ustedes, porque vamos a poner en la disposición de todos ustedes nuestros teléfonos, 928-6823-42. Y podemos decir que vamos cerrando un ciclo de este último mes de julio que hemos llevado a ustedes compartiendo información que ha saltado a la luz, que ha saltado a la luz y son situaciones que nosotros agradecemos por parte de ustedes de que nos llegue esa información y nosotros también hacerla pública y que se hayan hecho eco en diferentes compañeros de los medios de comunicación, diferentes medios de comunicación y diferentes instituciones. Entre ellas hablamos de la situación de la residencia de Agüime, de la gestión de la residencia de Agüime por parte del consultorio, por parte del ayuntamiento, de esa gestión, de la gestión de las personas que tienen aprobada la ley de dependencia, el PIA. Hemos compartido con ustedes, incluso las semanas pasadas, compartimos con la consejera del gobierno de Canarias, doña Isabel Mena, que compartía y nos informaba de cuál era la situación que estamos padeciendo. Echábamos en falta por parte de esa transparencia que siempre se habla desde la política, esa transparencia que por parte de la institución municipal, incluso compartimos con ustedes diferentes cortes de una reunión que se mantenía con los vecinos, en este caso los familiares de los usuarios en el cual se marchaban de esa reunión como mismo llegaron, sin aclararles nada porque había muchas cortapisas. Entre ellos vamos a hablar de temas genéricos, no de temas personales. Si ustedes quieren hablar, era el mensaje que mandaba el señor Oscar Hernández, si ustedes quieren hablar de temas personales, pues esperen al final de esta reunión y hablaremos con cada uno de sus temas personales. No vamos a tener, los temas personales eran el tema genérico de lo que estaban pasando esos 11, en ese caso, usuarios. Que claramente también, cuando empezaba a dar los primeros pasos, acuerdos de ustedes, se hablaba de que solo había una denuncia, pues parece ser que en esa reunión ya se reconoce de que había de 10 a 11 y que no iba a entrar en esa valoración, ese debate, pero ya hablaba de 10 a 11. Bien, no hay ningún debate, es uno nomás, pero bueno, era el debate que también intentaba escurrir ese bulto. Son maneras de despejar balones y acuérdense ustedes que al inicio se mandaba un mensaje, el primer mensaje es que se llevara el gobierno de Canarias a esas personas de la residencia, a esos usuarios de la residencia, y el segundo mensaje era de que había unos familiares, habían denunciado y había sido condenado a costa. Alguien lo percibe, ¿no? Cuando alguien se le habla y se le dice, bueno, es que sepan ustedes que alguien, alguien denunció en su momento, pero no explica cuál en cuestión, cuál fue la denuncia o cómo fue esa denuncia o cuáles fueron los puntos de esa denuncia, sino alguien denunció en su momento y que sepan ustedes que fueron condenados a costa, alguien dice, oye, me está diciendo que tenga cuidado porque me van a condenar a costa por pedir información o por mis derechos. Pues bien, parece también que ya se están caminando estas situaciones. Pero es el día a día de la situación de la política, ¿no?, de la política que vivimos. Qué sorprendente, por supuesto, nadie lo esperaba, de que un municipio modélico como es el municipio de la Villa de Agüímez ocurriera estos hechos. Parece ser que también hay otros municipios por ahí y sobre, nos hablan de la zona norte, de la zona norte. En el mes de septiembre se lo intentaremos también aclarar de esa situación, de cómo está en las diferentes residencias y si ustedes tienen información también se lo agradecemos anónimamente que nos llegue esa información para nosotros poco a poco y valorando y poder también compartirlo con el resto de las personas. Pero fíjense ustedes por dónde no entendemos, ¿no? Yo por lo menos no lo entiendo, yo no lo entiendo. ¿Cómo este tema se traslada al Cabildo Insular de Gran Canaria? ¿Qué es el que? Por parte del Ayuntamiento se queja, no, es que aquí hay una persecución y es un tema político, no sé qué, no, no, un tema político no, no, un tema político no. Si el Cabildo Insular de Gran Canaria es el que llega ese contrato, ese convenio con el Ayuntamiento, quien es responsable del Cabildo de Gran Canaria, que a su vez tiene también, esa partida le llega a través del Gobierno de Canaria, pues también el Gobierno de Canaria es responsable, por lo cual se le va pidiendo a cada institución su responsabilidad. Oye, el Gobierno de Canaria vela desde el Gobierno de Canaria a las personas que tienen aprobada la ley de dependencia al PIA, se le hace un seguimiento de esa partida, cómo se está usando, cómo se está llevando, qué institución, o ustedes se la dan a la otra institución que se llama el Cabildo y ahí lo dejo ya, ¿no? Creo que había que pedir una responsabilidad como también la tenía que haber pedido el Cabildo Insular de Gran Canaria a los diferentes municipios que tiene llevado a cabo esos convenios. Pero así es como se ha ido trasladando. Pero ha tenido que actuar desde el Gobierno de Canaria. La vicepresidenta del Gobierno de Canaria, doña Patricia Hernández, es la que ha tenido que actuar y ha puesto muchos puntos en la SIS. Y esperemos que se llegue al final de pedir esas responsabilidades. Pero se ha levantado en este caso un malestar. Un malestar porque vemos como por parte del Partido Socialista nos manda un mensaje. Un mensaje de que abandera las políticas sociales, de que hemos sido las que hemos llevado la ley de dependencia, hemos sido las que vemos la política de igualdad, hemos pan, 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 pan. Esos mensajes que siempre se manda y ha banderado. Pero hay un dicho que dice dime de qué presume y te diré de qué carece. Y parece ser que alguno o alguna persona del Partido Socialista Obrero Español no está a la altura del Partido Socialista Español. Me gustaría también saber la información o qué valoración hace desde Ferrar, el Partido Socialista, de cómo se ha actuado en esta isla de Redonda, en la isla de Gran Cana, digo por parte del Cabildo, porque la consejera de Política Social del Cabildo, en la isla de Gran Cana, del Partido Socialista, doña Elena Maña, debería por lo menos pronunciarse. ¿Hasta el día de hoy alguien la ha escuchado? Digo, salvo que esté de vacaciones, no se le ha dado ni una explicación. Podemos, no sabemos si Podemos existe en el Cabildo o no es Podemos en el Cabildo, porque tampoco se le escucha o se ha pronunciado. Uno ha mirado para un lado y otro ha mirado para el otro y han hecho lo que se le ha marcado. Ustedes calladitos que nosotros respondemos. Y es como se ha gestionado. Fíjense ustedes por dónde en las formaciones políticas se dicen una cosa y se hace otra. Un claro ejemplo de lo que ha sucedido en el municipio de Ingenio, en la vía de Ingenio. Es curioso, curioso, en un documento que nosotros compartimos con ustedes el pasado martes de información que nos llegaba por parte de la formación política de Grupa Sureste, en el cual decía que el alcalde de Ingenio, el socialista Juan Díaz, archiva por decreto el expediente por obras ilegales abierto a su socio de gobierno, don José López de Forum Drago, en el paso 2000. El pasado 2 de junio, el alcalde firmó el decreto en el que se reconoce la existencia de obras ilegales en las instalaciones del paso 2000 de Carrizal, con ampliación de maquinarias y servicios, ampliación de almacenes, oficinas, escaleras, pasillos, puentes de lavado, un largo ETC, sin que tuviesen paradas con la correspondiente licencia urbanística. Además, según el apartado del resuelvo del decreto, don Juan Díaz Costa y considera como responsable de las irregularidades urbanísticas a la empresa de la que era uno de los máximos responsables y propietarios, don José López, actual socio de gobierno y concejal de comercio, declara las referencias y fracciones prescritas. Además, declara la caducidad del plazo de protestar para la protección de la legalidad y la retribución, la del orden jurídico perturbado que pudiera ejercer el Ayuntamiento de Ingeniería sobre esas obras que considera ilegales. Oiga, ahora entiendo, por un lado, pregunto, ¿no? Me dejó esa incógnita lo del señor Juan Díaz que quería ser senador. ¿Buscaba ser senador para estar aforado? Yo, pregunto, ¿no? Pregunto. Es que viendo cómo ocurren hechos, se nos quedan muchas incógnitas. Oye, es que este señor, este señor que ha venido a la política, viene haciendo obras ilegales, ¿cómo va a representar a un señor que se presenta a la política? ¿Cómo puedo ostentar un cargo público? Señor Juan Díaz, dígase al señor Pedro Sánchez, ¿qué piensa el señor Pedro Sánchez de que si tuviera en su partido a alguien que ha hecho obras ilegales y que se le reconoce por parte de la institución correspondiente de que sí ha hecho obras ilegales? ¿Le pediría la emisión? ¿Lo cesaría? ¿Qué haría el señor Pedro Sánchez? ¿Qué ha criticado al Partido Popular e incluso llamó indecente a Mariano Rajoy? ¿Se identifica usted, señor Juan Sánchez, con el Partido Socialista, el de Madrid, el de Ferrar, o el Partido Socialista de Ingenio, es otro Partido Socialista, que ostenta un gobierno apoyado por un empresario, que usted reconoce de que ha hecho obras ilegales en su empresa, en la empresa de este señor, de que curiosamente ha prescrito, de que curiosamente se le archiva, curiosamente no, y usted firma ese decreto? ¿Dónde está la institución ahora, le pregunto, para tomar ahora medidas con cualquier vecino de que haga? Oiga, pero es que este señor no ha hecho un cuarto pileta en la azotea. Curiosamente, es que lo que ha hecho, no le faltaba nada más que hacer la tercera pista del aeropuerto de Gran Canaria, y de que ustedes tampoco la hayan visto, por los datos que tenemos y por lo que se reconoce en esas obras. ¿Estaban en Belén ustedes con los pastores? ¿O estaban en otro municipio? ¿Se le ha pedido responsabilidad a los técnicos? ¿Se le ha pedido responsabilidad a alguien? ¿Para eso se viene a la política? ¿Cómo puede usted ahora, el grupo de gobierno del Partido Socialista Obrero Español, en el municipio de Ingenio, apoyado por Forum, dirigirse a los ciudadanos y ciudadanas? ¿Cómo puede usted decir ahora, de que le vamos a abrir un expediente urbanístico, a cualquier vecino, que tiene que ser, por cumplir con la ley, por hacer un cuarto pileta en la azotea? Pregunto yo, ¿no? ¿Cómo lo haría usted ahora? Y le dice el vecino, oiga, mire, y a este señor, a su socio de gobierno, el mismo que tiene que velar, ¿se acuerda usted de lo de los perritos? De ese traslado de los animales, de cómo se ha tratado a los animales, a los perros en el municipio de Ingenio, en el cuarto de tan pocas explicaciones? Pregunto, me gustaría saber qué opina usted de esta situación, que es curiosa, y seguro que ya están como están acostumbrados los ciudadanos, de esta curiosidad, ya no nos sorprende nada, ya es algo que es usual, parece ser, pero muchos se dan el golpe de pecho, diciendo, oiga, los corruptos hay que sacarlos a la política, ¿qué tienen que...? Pero sí, los del otro partido, los del mío no, los del mío no, eso no fue, eso no es tan grave, eso no es una bobería, es una tontería, es lo que te dicen, ¿no? ¿Cuántas veces lo he oído ustedes? ¿Cuándo ha habido a ustedes ese mensaje? ¿Cuántas veces? ¿Cómo se le puede decir a alguien, oiga, tiene que dimitir, el del otro partido, cuando no son capaces, desde su seno, desde el interior de su partido, de decirle, los afiliados, los simpatizantes del propio partido, decir, oiga, hasta aquí hemos llegado, usted no nos representa a esos hombres y mujeres que conforman las formaciones políticas, ustedes no nos representan, personas que tienen esta actitud, no puede estar en la política, esto no puede ser, esto no puede existir, en la política, porque alguien pensará, si ocurre esto, ¿qué más estará ocurriendo de que no lo hayamos enterado? permíteme ustedes que exista esa desconfianza, 928-682342, es nuestro teléfono, que aparecerá en pantalla, para la participación de todos ustedes, me gustaría también compartir con ustedes algo de humor, porque todo siempre nos va a ser humor entre comillas, humor entre comillas, digo, por el vídeo que vamos a compartir, de una niña, desde Venezuela, alguien, una niña, que le manda un mensaje, al presidente Maduro, la verdad que lo, hay un dicho que dice, que los niños, los porrechos no mienten, compartimos con ustedes este vídeo, Es el mensaje que le da al señor Maduro, desde esta niña, 928-682342, nuestros teléfonos, que aparecerá, ahí lo tienen ustedes en pantalla, de aquellas personas que quieran compartir, en este ya último programa de esta temporada, en directo, y hablarnos de la situación, que ustedes están viviendo, o lo que ustedes quieren valorar, habrá gobierno, no habrá gobierno, habrá, esperarán, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, están esperando que Canal 4, se vaya de vacaciones, para conformar a ese gobierno, digo yo no, ya hoy empezaba la reunión, en este caso, por parte del rey de España, Felipe VI, a recibir, a los diferentes, hombres y mujeres, de las diferentes formaciones políticas, y empezamos, me parece que, si mal, no me fallan los cálculos, con Núñez Canarias, con Pedro Quevedo, y le da a Pedro Quevedo, hoy estamos nuevamente aquí, majestad, vamos a ver si en esta, hay gobierno, pero al final Pedro, tú sigues con el PSOE, o ahora, cómo funciona esto, muy buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Doña Felicidad, muy buenas noches, habla, habla con felicidad, exactamente, y ante todo, felicidades vacaciones, y a la vuelta, estaremos aquí, si Dios quiere, y si lo, y tendremos un nuevo gobierno, o no lo tendremos, a eso me voy a referir, porque voy a terminar el curso político, y yo le voy a dar, a todos, un suspenso, total, a las pruebas, a las pruebas, no me remito, un suspenso, para, a nivel nacional, a nivel local, y a nivel municipal, de momento, mientras, no demuestren lo contrario, señor Olivares, una vez más, Doña Felicidad, me gustaría hacerle una pregunta, si nos vamos a unas terceras elecciones, debería todas las formaciones políticas, retirar a los candidatos, que han presentado en las primeras, y en las segundas elecciones, y presentar aquí nuevo, rotundamente, rotundamente sí, dimitir todos, porque, si tenemos que ir a unas nuevas, a unas terceras elecciones, eso es señal, de que no han estado, bueno, no han estado nunca, a la altura, pero últimamente, se tienen que marchar, ya, ya, rotundamente, ya, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera, y, y Pablo Iglesias, se tienen que ir, a sus respectivos hogares, o a donde quieran, pero fuera de la política, porque ya, visto o no visto, si tenemos que ir, a votar, espero, y confío, por última vez, que se pongan de acuerdo, pero, tendrían que limitir, porque esto, esto no puede ser, porque yo creo, que en el Partido Popular, hay gente competente, en el Partido Socialista también, y en los demás partidos también, fuera de esos, candidatos, que no han dado la talla, incompetentes, intransigentes, y lo que se le diga es poco, sin más demora, unas felices vacaciones, y esperemos, que, que la última palabra, sea el consenso, y el diálogo, feliz verano. Muchas gracias, Doña Felicidad, y lo comparto, que sea el consenso, y el diálogo, que es lo que ha pedido, todos los españoles, al fraccionar el voto, lo ha pedido los españoles, oye, ya que todos ustedes, todos, siempre, llevan como bandera, que quieren entrar en el gobierno, a gobernar, por el bienestar, de todos los españoles, háganlo todos juntos, y busquen, entre todos, un punto en común, el bienestar, de todos nosotros, los españoles, pero póngase de acuerdo, parece ser, que lo que vienen buscando, no es el bienestar, de los españoles, sino lo que están demostrando, ¿no? Tenemos otra llamada, buenas noches, ¿con quién hablo? Don Francisco Olivares, muy buenas noches. Don Ágemel, muy buenas noches, amigo. vamos a ver, de todo lo que, tengo por aquí, para despedir, esta, esta media campaña, vamos a ver, el canal, mírame televisión, ese nuevo, que han sacado, ahí en Tenerife, es un canal, particular, decía, el otro día, un periodista, de fuentes, fidedignas, que los ganaderos, chicharreros, tiraron la semana pasada, 400 litros de leche, a la basura, porque nadie, se las quiere comprar, o sea, las empresas que serán, no se las quiere comprar, y al mismo tiempo, decía, que la empresa, que hace el Astimel, y los dos derivados, no le compra, más leche, a los ganaderos, porque se marchan, de la silla, la empresa, la trasladan, a Portugal, y esto, pues claro, aquí estamos viendo, que aquí se tira todo, y para los pobres, nada, porque son 400 litros, de leche, hay 40 mil formas, de dárselo, a los distintos, departamentos, Juan, quien sea, me parece, porque se están quejando, de todo, y entre otras cosas, decía, que hay informes, que está investigando, el gobierno de Canarias, o en este caso, el cabildo de Tenerife, de que, aquí calculan, que hay un 60, un 70% del queso, que se hace, en Canarias, con sello, canario, está hecho, con leche, en polvo, lo que están averiguando, es la cantidad, que le están metiendo, de leche en polvo, porque la leche en polvo, está subvencionada, por el REA, y eso sería, cuestión, de no tal, porque amigo mío, que a usted, a mí, y a cuatro padres, por ahí, y madres, nos levanten, 12 euros, por un kilo, con el sello, de Canarias, cuando con la leche en polvo, llega aquí, a 50 céntimos, me parece, que ya la leche en polvo, yo fui una, que a pesar de que mis abuelos, eran ganaderos, bastante comí, porque en los colegios, los desayunos, nos mamamos ahí, el cartuchito de leche en polvo, y el quesito amarillo, que venía adelante, o sea, que nadie se olvide del tema, bueno, los chavales hoy, no saben ni lo que es, bueno, tengo una nota por aquí, hace tiempo, lo que no tenía que haber dado, dice que el gobierno central, le ha dado a Canarias, 42 millones anuales, para los asuntos, de desempleo, empleo, en fin, para preparar a la gente, pero resulta que el informe sale, que el 1% encontró empleo, el 1% de 300 mil parados, por lo que hay aquí en Canarias, quiere decir que son 20 mil, o 30 mil, y en eso se gastaron 42 millones, pues, me tenía a mí que explicar, la delegación de empleo, de aquí de Canarias, que, que cojan un bolígrafo conmigo, yo ordenadores, no, que cojan un bolígrafo conmigo, y un papel, o con usted, y que se sienten conmigo, me digan, donde está dividido, esos 42 millones, en 30 mil personas, por lo tanto, siguen todos en el parro, toditos siguen en el parro. Habrá, don Agemelo, muchas gracias por llamar, y por compartir, tendremos que traer, en este caso, al consejero de empleo, del gobierno de Canarias, que nos da explicaciones, sobre, esta situación, de esta inversión, de los 42 millones, es una buena pregunta, tomamos nota, intentaremos invitar, a los platos de Canal 4, y por supuesto, intentaremos que comparta, por nosotros, los diferentes, consejeros, del gobierno de Canarias, incluso el presidente, Fernando Clavijo, para que nos hable, de la situación, y por supuesto, de las medidas, que se está adoptando, por parte del gobierno de Canarias, sabemos que estamos ahora, con este follón, que si se forma gobierno, no se forma gobierno, que si entramos, no entramos, si ahí no hay, pues bueno, vamos a dar un kick-ass, para poderlo, no es porque no lo hemos invitado, que si lo hemos intentado, invitar, por activo y por pasiva, le hemos intentado, facilitar esta entrevista, pero, nos ha costado, Dios y a dudas, que hasta el día de hoy, no esté con nosotros, compartiendo este tiempo, de acercar a ustedes, la actualidad, en primera persona, con la presencia, del presidente, del gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, tenemos otra llamada, buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, señor Elibare, muy buenas noches, señora, bueno, desearle que las vacaciones, sean gratas, lo voy a echar de menos, es una ventana, para desahogarme, y para escuchar, a la vez, muchísimas cosas interesantes, de las cuales, se entera uno, justo y necesario, vamos a ver, yo me quedo, con mis vacaciones, con mis vacaciones, permanente, en mi furgón, que es mi vivienda, pues en una calle hoy, en otra mañana, pues ya en un sitio fijo, corro peligro, con esta ola de calor, sin poder abrir ventanas, sin poder respirar, yo espero que todos, los políticos, todos, todos, los hacen muy bien, pues claro, ganan su sueldo, ganan su, tienen su vida solucionada, tienen sus casas, yo perdí la mía, el banco me la comió, por supuesto, ser autónomo, es arriesgarte, yo me arriesgué, y lo perdí, pero lo que si me duele, es que dejen a las personas, ya no solo a mí, que habemos más, votados, en la calle, pero que luego, vengan una partida, de millones, que no estoy en contra, para repartir, a las ONG, que ya sabemos, cómo funcionan la mayoría, para acordarnos, del tercer mundo, para acordarnos, de aquel, del otro, y del otro, y resulta, que en nuestra tierra, pasas al lado, de personas, como nosotros, y no nos conocen, ni tan siquiera, miran, para uno, he llamado a medios, de comunicación, llamado al gobierno, de Canarias, y de verdad, que la única, que me ha alentado, un poco, pero que sigo, en las mismas, es doña Beatriz Gutiérrez, o doña Beatriz Hernández Gutiérrez, la vicepresidenta, del gobierno de Canarias, una señora, muy amable, pero que, los soldados, no hacen caso, los soldados, no trabajan, don Francisco, los que están, por debajo, no saben, donde le queda, la mano derecha, y ese es el problema, y nada, decirle, que aquí se queda, una pobre, de vacaciones, obligada, y sin puerta, para abrir, y una cama, para acostarme, como dice, la constitución española, que no pido nada, que no esté escrito, que está escrito, gracias, don Francisco, por todo este tiempo, aguantarme, pues me alivio, de vez en cuando, un poco, con mis penas, y mis amarguras, que no son pocas, las lágrimas, que he hecho, pues no puedo, ni dormir, pero de verdad, que le doy las gracias, por estar ahí, y escucharme, gracias a usted, por participar, y por llamarnos, y por compartir, lamentablemente, su situación, una situación, que nadie está más ajenos, fíjese usted, por donde nadie está más ajenos, y hay una reflexión profunda, profunda, y clara, de todas estas inversiones, que llegan, partidas presupuestarias, que se le da a diferentes ONG, que hace una labor social enorme, que hay que reconocerlo, ciertamente, pero existe la desconfianza, claro que existe la desconfianza, de los escándalos, que han aparecido, se fiscaliza, la ONG, se fiscaliza, es una de las medidas, pero realmente, realmente, tenemos una constitución, donde juren y prometen, todos aquellos que ostentan, un cargo público, juro y prometo, algunos nos cuentan una historia, que bueno, por el pueblo, la lealtad, y para devolver al pueblo, lo que nos han dado, toda esa historia, y ahora pregunto yo, ¿le ha devuelto al pueblo, algún político, algo? Pregunto, ¿ustedes creen que le han devuelto algo, algún político? Porque vemos en las elecciones, cuando se presentan las elecciones, le pide el voto, y el voto para trabajar, ¿trabajan realmente? ¿realmente ustedes se sienten identificados, que cuando ustedes ejercen, ese derecho, de votar, y ejercen ese voto, se sienten ustedes, compensados, de decir, oiga, le he depositado la confianza, a la sigla política que sea, pero ustedes han sentido, en estos años, que hemos estado de democracia, que tenemos esta democracia, que disfrutamos de esta democracia, ¿se han sentido ustedes, compensados? Tenemos más llamadas, buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Muy buenas noches, Don Gerber. Con Gerber Batista. Gerber Batista. Antes que se me vaya la imagen, porque lo estoy viendo clarito, pero de buenas a primeras, se queda, vídeo sin señal, entonces, o son los astros, o el tiempo, vamos a echarle el grupo al tiempo. Al tiempo. Ya se me fue. Pues yo te hablo a través del teléfono. Usted me escuche, me dice sí o no. Sí, sí, la escucho alto y claro, Don Gerber Batista. Estupendo. Pues no me importa, cierro los ojos, y me imagino que lo estoy viendo en la tele. Mire, vamos a ver. A ver si de una vez nos damos cuenta, que los ciudadanos, que hemos pagado y hemos luchado, son de los que le dicen, voy a apuntar el papel, aguanta todo lo que usted apunte. Que le hagan otro caso, que le hagan caso, y a eso es... Sí, sí. Mire, como va a venir ahora el señor, vamos a decirle, yo el presidente del cabildo, Don Antonio Morales, y en una televisión, yo entré y le hice esta pregunta. Por favor, me gustaría que usted supiera algo para yo pedirle ahora y hablar con usted, porque usted es el presidente de los 21 municipios, Don Antonio. Si usted está en la madre y escucha lo que yo le voy a decir, le voy a mostrar papeles, le voy a mostrar que he hablado con... Yo sigo luchando, señor Olivares, porque no tiro la toalla. ¿Sabes por qué? Porque no le dejo a nadie nada, porque pago mis impuestos y exijo. No tengo alcantarillado ni luz de calle, y ya llevamos... Estoy hablándole de más de 40 años, 40 años. Pero esto es en el siglo XXI, que usted lo tenga. Vamos a decirle, luz con tres mil que fácil, como no hay dinero, y ellos ofrecen vías y castillas, y todo lo promete. Pero ahora la verdad es muy distinto. Porque le estoy hablando de periódicos, de televisiones, del diputado del común, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué me devolvió Canaragua después de haber estampagado durante más de 25 años aguas residuales que no tenía los recibos del agua? Porque me lo reconocieron. y se fue a un pleno y se habló de este tema con papeles. Porque yo cuando hablo es porque ya estoy cansada de a todos los que han pasado por el ayuntamiento de Aruca, a todos. Le he tenido diálogo con buenas palabras. Venga. Ahora yo le digo al señor si usted es tan amable que quiero ser... Es que se me quedo sin palabras porque quiero hablar deprisa. Pero mire, le voy a decir que si yo no puedo entrar jueves para hablar con don Antonio presidente nuestro del Cabildo, le diría para que se lo transmita a alguno de ustedes. Usted, señor presidente, quedó de informarse en el ayuntamiento, pero ¿por qué no oye las dos versiones y oye y viene usted a Domingo Rivero para que usted vea que el mirador Domingo Rivero hable con los ciudadanos que somos los que estamos pasándolo mal. ¡Mal! Se trata de de riada de agua, se trata de agua fecale que nos afeita con este calor y los mosquitos usted no puede ni abrir las puertas. Ya está bien ya de los canarios callar. A mí no me van a callar. Eso se lo puedo decir que moriré con las botas puestas, pero no me caso con ninguno. Esta es mi forma de ser y no voy a cambiar. Lo siento mucho si me he extendido. Le deseo muy buenas vacaciones que regrese porque se le vaya de menos y que por favor todos los gran canarios tenga fe que la fe mueve de montaña y al seguir insistiendo y que nadie nos va a callar la boca. Buenas noches don Francisco y a todos los oyentes. Muchas gracias Dona Gerba Batista. Estaremos trabajando en el mes de agosto porque tenemos muchos compromisos abiertos, muchos frentes abiertos. En el mes de agosto tenemos que llevarlo a ustedes y son compromisos que hemos adquirido. El tema de la situación de la ballena, el tema de la situación del depósito que está situado por esa zona. Hablamos también de temas que tenemos pendiente en Agüime. Hablamos también de temas que tenemos pendiente en Mogán, que nos han solicitado a los vecinos y trasladado a Mogán porque en Mogán la verdad que hay otra imagen que no se está palpando y que vamos a compartir a lo largo de ustedes. También tendríamos y tengo yo ese compromiso con Emilio Alonso porque vamos a hablar también en septiembre de la situación, de la situación de cómo nos llega la información por parte de las administraciones. En este caso vamos a hablar del recibo del agua, de las tasas que pagamos del agua que nos cobra por parte de la empresa de agua de Telde a los vecinos y vecinos de esta ciudad. Empresa mixta compuesta por el Ayuntamiento de Telde y por Agüed. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Muy buenas noches, don Francisco. Muy buenas noches. Y a todos los tertulianos y a todas las personas que nos escuchan y a los tertulianos que vienen los miércoles como podemos saludar los saludos desde ahora porque lo que he hablado del otro día es para ponerse uno a reflexionar un poco. Referente a la cuestión de los ayuntamientos, ahí no es lo mismo gobernar un ayuntamiento rico a después ir al cabildo y gobernar ayuntamiento rico y ayuntamiento que se las ve y se las desea. Y después dice ¡Qué buenos son! ¡Hombre, qué buenos son! Si a mí me pones dinero yo también soy bueno. Lo que hay es que administrar miseria. Y ese es el problema que hay muchos ayuntamientos que tienen que administrar miseria. Otros no. Otros no. Y eso no se ha distinguido nunca que yo he visto por ahí. Es que usted no puede comparar ayuntamientos que tienen los mismos habitantes pero que tienen unas entradas que da miedo y tienen para una cosa y tienen para otra. Pero después el cabildo no. El cabildo tiene que administrar para todos los ayuntamientos. Después referente a las elecciones por si me da tiempo. Mire, nosotros fuimos a votar. Nosotros fuimos a votar y votemos a unas personas para que quitaran a otras. Eso es mi pensamiento. Y ahora los exigen de que tenemos que pactar con esa persona que tú no quieres. ¿Cómo es posible eso? Tienen que ser cosas afines. No es lo mismo decir vamos a nombrar un presidente y después ¿qué? Hay que gobernar cuatro años, compañero. y yo por experiencia se lo digo experiencia de que tuvimos que que una vez hacer un pacto y eso no era más que dos lo que faltaba. Y eso amargó la vida. Y eso es difícil de decir la gente es muy fácil de decir yo voto aquí me da la gana y sigo votando hasta aquí me da la gana pero no sé qué es si hay segundas elecciones y si hay terceras elecciones porque las van a ver. ¿Por qué? Porque a mí eso que me están diciendo yo tengo que pactar ahí a la fuerza. ¿Cómo es eso, hombre? Eso no es así. Es decir ahora mismo mire ahora mismo cualquier partido dice que si tiene línea roja hombre que le digan al PT que vayan a pactar con Podemos a ver si no hay una línea roja. Don Seferino Santana un placer escucharlo y compartir con usted este tiempo de estar en familia de esa ventana abierta. Tenemos otra llamada buenas noches con quien hablo. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Se me escucha, señor. Sí, sí. Se le escucha alto y claro. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Le escuchamos alto y claro. Buenas noches. La llamada es que para hacer una denuncia digámoslo. Sí, hombre, por supuesto. Esta famosa clínica dental que se llama que está ahí en las rayes al lado de dental se llama que está subvencionada por el gobierno de Canarias donde ahí lleva un paciente te data te valora ellos cobran 100% el paciente cobran un tanto por ciento y el resto lo paga el gobierno de Canarias. Y después resulta que tiene dos meses esperando luego llega te hace una limpieza te hace no sé qué cosa y te dice bueno, pues ahora está dentro de siete meses para enero del año que viene. Entonces ¿se me escucha, señor? Sí, se le está escuchando. Entonces yo cojo y ahí no me da solución ninguna llamo a Madrid porque eso son franquicias y en Madrid me cambian todas las fechas que me dieron para diciembre y enero pero la quedaban para el mes de julio. Pero ahora aquí me están toreando. Hoy voy porque ya voy para las tres y ya voy a las cinco y ya voy a las tres y ya voy a las cuatro y llego y me dicen que no me pueden atender porque me habían llamado hombre, claro te llaman a las doce cuando uno ya va en camino hacia la fama, ¿no? Hay todas las chicas de corazón que le llaman de corazón no, de corazón no, de corazón es el gobierno de Canarias ¿se comprende? Hay una empresa que yo cobro ¿quién por qué? Una parte de la paga de la paga de la paga del gobierno de Canarias Hay todas las chicas de corazón ¿qué tenemos que ganar? Es que prácticamente se subvenciona casi un 70 o un 60 depende de lo que te puedas subvencionar pero ahí no queda la cosa Ahora pues vamos a ver si dentro de poco de Bobna y demás yo llamo a Madrid por ejemplo voy a dar número 902 080 089 y llamo en cuaria o para ocasiones me gasto casi 20 euros llamando y me ponen en espera y luego me dicen no, si no quiere esperar apriete el 1 que ya lo llamaremos y así cuatro veces hoy no me han llamado pero claro cuando usted llama le dice ¿es cliente? por primera vez o ya es cliente si usted dice que no es cliente que al momento aprieta el 1 creo que y al momento se te pone una empleada pero cuando yo le digo que voy a presentar la queja pero al momento si un cliente que no lo han cogido que no lo han cogido dinero y lo puede meter para dentro como dice el otro para surco lo mete rápido sí que te atiende pero cuando usted dice que va a presentar la queja y quiere que le presentemos la conexión al cliente otra vez lo mismo cinco de miembros esperando y te gasta otra vez cuatro, cinco o seis euros es una vergüenza y yo no sé pero este que usted está hablando el viernes voy a ir voy a hablar con la dirección si es que existe alguna dirección y si no voy a perder las dos reclama a Dios y yo siento vergüenza que uno se esté quejando señor y yo no esté molestando y gracias a usted que por lo menos tiene un medio de comunicación que las personas como yo puede decir esta boca mía y decir realmente me ha pasado esto entonces supongamos que usted no hay un medio como este y que uno puede llamar o un periódico o un medio de comunicación que voy a hacer uno me ha dado todo en la telefonía y ponerme frente del centro mental y decía este problema que tengo me cogen y me cierran porque es un escándalo público y más con la ley Mordaza que yo siento vergüenza tener que decir esto por un medio de comunicación pero atento señores para todo lo que me está escuchando tentar no es lo que aparenta yo siento vergüenza que voy a decir el viernes allí voy a decir más dientes sino que me devuelvan el dinero de todo lo que yo he dado que me recoja la parte proporcional y si no y desde el gobierno canaria si me lo he ido me puede hacer un traslado y yo voy a irme por ejemplo a otro detenista porque eso es una vergüenza lo que me está pasando no se puede atorar la persona señor si usted tiene un restaurante o una clica dental por ejemplo voy a suponer un restaurante con 100 mesas y usted puede meter 400 personas vale pero bueno no puede dar 4000 es ser comida y que 4000 personas lo supone 1000 mesas a 4 pues 4000 por ejemplo puedan comer y a otras 5 o 10 mil pueden comer en el suelo en el plan esa es una vergüenza y ese motivo me llamaba señor pues muchas gracias por llamar por compartir con nosotros esta situación espero que se le solucione ese problema por supuesto espero que se le solucione ese problema indagaremos sobre esta situación intentaremos hablar con el gobierno de Canarias el departamento que lleva este tema para ver cuál es la situación por supuestamente le animo a todas las personas que tengan para poder reclamar siempre hay que dar un paso y el paso es presentar por escrito esa reclamación ese es un paso importante de pedir oiga déjame usted la hoja de reclamación que quiero presentar en este caso una reclamación y después iremos los siguientes pasos pero siempre hay que presentar esas reclamaciones para poder tener un argumento porque lo primero que le van a decir cuando ya haya ejercido oye usted ha presentado una reclamación no pues eso es lo que tenía que ver no no el primer paso oiga se me ha atendido mal bien pues voy a presentar esa reclamación esa reclamación que si la presentamos en ese sitio esa reclamación llega al gobierno de Canarias que es la que gestiona las reclamaciones por lo cual el gobierno de Canarias tendrá en cuenta la mala situación o como se le está tratando a estas personas nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro que no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias a los miles de espectadores que nos acompañan cada día. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ninguno de nosotros es mejor que todos juntos. Jugando como nos gusta, todos juntos. Solo así podremos sobrevivir en la mejor liga del mundo. Unión Deportiva Las Palmas. Juntos somos mejores. ¡Abónate! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta casa, este programa, este programa de todas aquellas personas que participan un martes sí y un martes también contándonos, haciendo la oración de la situación, ¿no? De la situación que hacemos partícipe, ¿no? De la información que nos llega. Hemos, antes de irnos a la publicidad, nos contaba este buen amigo, este señor, de lo que le estaba sucediendo en esa clínica dental. Intentaremos, por supuesto, indagar en esta situación, pero siempre le digo a ustedes, cuando, igual que cuando vamos al servicio canario de salud, cuando nos vamos, siempre tenemos que, en esas listas de espera. Es que la única manera de colaborar, porque es colaborar, nunca se puede sentir a alguien ofendido. Acuérdense ustedes que también en este programa nos hacían partícipe información que nos llegaba de lo que estaba sucediendo con el servicio de ambulancia, de personas que, sobre todo personas mayores, que por la enfermedad que tienen, pues eran tras del domicilio a los centros hospitales, hablábamos, 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 en este caso, en la información que nos llegaba era del hospital Dr. Negrín, de personas que iban al centro hospitalario, eran muy bien atendidas, así nos explicaban, muy bien atendidas. El personal que trasladaban a estas personas, pues también, muy bien atendían a estas personas, no podía decir nada, pero ¿qué pasaba? Que le daban el acta a las 6 de la tarde, llegaba a sus hogares, si mal recuerdo era Aruca, a las 4 de la mañana. Y estas son las situaciones que hay que denunciar. Oiga, yo me he dirigido a los centros hospitalarios por este tema, pero mire, muy bien, se me ha atendido fabulosamente por los facultativos de turno, de guardia en esos momentos, pero lo que no podemos y no es comprensible de esa situación, de una situación que es real, ojo con este dato, que es real. ¿Y quién tiene que tomar parte? Si nosotros denunciamos es la institución. Si nosotros no denunciamos por escrito, ahí seguirá esta situación día tras día. Y la única manera de saturar, entre comillas, a las instituciones para que tomen medidas y remedios, pues a través de estas denuncias. ¿Cómo se ha llevado lo del tema de la residencia de Agüín? Pues a través de denuncias que a alguien le ha molestado porque dice que incluso ahora somos hasta famosos. No. Cuando alguien, y le digo la verdad, la verdad es que hay cosas que yo no entiendo o no puedo comprender. Cuando un alcalde le dice a alguien que porque se nombre en el Parlamento de Canarias la situación de la residencia de sus municipios y con ironía dice es que somos hasta famosos, yo creo que la palabra vergüenza no la entiende. Porque yo siendo alcalde de un municipio y por la mala gestión de un grupo de gobierno se tenga que llegar al Parlamento por una situación que está padeciendo unos usuarios es de vergüenza. Es de vergüenza. Y no se tiene que sentir nada satisfecho de que sea famoso. No. Vergüenza. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues, Paco, este penúltimo programa, ya de este año 2016, ya llevamos un año desde aquel julio del 2015 a este julio del 2016. Efectivamente. ¿Cuántas cosas los has regalado? No. ¿Cuántos debates has tenido? ¿Cuánta cultura hay que tener para eso? ¿Cuánto lenguaje hay que tener para eso? En fin, Paco, que nada, te has ganado las vacaciones. Y como tú, está Kevin, está toda la dirección de Canal 4, TV, televisión de esta isla redonda de Gran Canaria. Esta ventana Canaria. Porque esto es una ventana canaria. Y así son los canarios. Con cultura. Y con nuestro, con nuestro, no solo con otros lenguajes, también con nuestro lenguaje canario. Y nada, Paco, que darle las gracias a todos, a todos por pasar este rato y esta gran audiencia que siempre está ahí y comparte sus opiniones con Canal 4, TV. Y, Paco, y me pronuncio en esta noche, por todo aquello que escuchamos a través de los medios, la situación política en estos momentos, en esta semana pasada del 18 al 23 de julio de este 2016, pues que la noticia clave es que la formación ya de la mesa de Congreso, ya tenemos una nueva presidenta del Congreso y Senado. Y en estos momentos están continuando las negociaciones para la formación de gobierno. Esa, que se necesita, esa máxima filosófica que para formar gobierno hace falta a toda la tribu. Donde recientemente los argumenta como Garzón, argumenta que el partido del PP es una trama de corrupción. El bloqueo y todas las pelotas están en el tejado de los socialistas, que el partido socialista que asume la responsabilidad. Los líderes políticos ven esta ocasión más preocupante para el rey. Bueno, vaticinan, pronostican lo que va a pasar el día 28, el próximo jueves para la investidura. Pues Paco, que está a Catadura. Nada, que también quisiera argumentar por aquello de que cuando viajamos por cualquier isla o por cualquier sitio, pues tenemos la impresión de que cada casita estuvo allí puesta allí porque alguien la pensó. Donde a nadie se le ocurriría poner una casita así por la buena. Nada, un abrazo. Igualmente, don Alberto Teseira desde el municipio de la Vega de San Mateo. Un abrazo a usted y a su señora. Gracias por estar con nosotros compartiendo. Un martes y un martes también haciendo reflexión y haciendo valoración. Un buen amigo desde la Vega de San Mateo. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, don Paco y a todos. Muy buenas noches, señor Martín. Pues le deseo unas vacaciones tranquilitas y como decía mi padre, que como mucha uva, jigo y sirgüela de tejera. Mi padre era del campo. Vamos, voy a hacer una pequeña estadística. Mira, aquí en Gran Canaria hay censadas 55.708 cabras. Hay unas 20.000 ovejas y hay 11.124 vacas. Pero presuntamente se está haciendo queso con origen de Canaria con gofio en polvo, que viene subvencionada. Ahí lo dejo. Si hay inspectores, que inspeccionen. Mire, este presidente del gobierno de Canaria, que a mí no me gusta, rechazó la reforma del sistema electoral canario. Él lo usa con fines partidistas. Eso no es calidad de tal. Y ahora sí, con el presidente de Tenerife, este señor, aunque sale todos los días a la televisión canaria, está desinformado. Habla de desequilibrio tal y cual. La provincia de allá lleva muchísimos años, coalición canaria dando 400 millones más que a esta provincia. Y sigo con este hombre, que sigue mal informado. Para terminar la circulación de las palmas de Gran Canaria y la carretera de la aldea, el cabildo este de aquí adelantó 15 millones. Así que no hay... Lo que tiene que hacer es Ana Pastor, que firmó el convenio de carretera, que lo cumpla, porque no ha dado ni un euro. Lo mismo que Coalición Canaria. Sigo con clave, no. La Universidad de Tenerife recibe 20 millones de euros al año, más que esta universidad teniendo más estudiantes. Y el caso Bullor lleva 45 meses de investigación. De momento le quitaron el pasaporte, pero sigue haciendo vida normal en su finca y a vivir, que son dos días. Que lo pase bien. Hasta luego. Señor Martín, un placer escucharlo y compartir con usted la información. Gracias por estar con nosotros. Se me quedaba en el tintero una información que me la acaban de recordar por Facebook. Hablamos de... Ustedes lo han podido comprobar. La Fiscalía ve dos delitos en el permiso de costa para hacer la playa de Tauro. La Fiscalía abre inteligencia por prohibición de construcción ilegal. La Guardia Civil se lleva del Ayuntamiento el expediente que autoriza el paso, el paseo hasta Madore. Decía que teníamos temas que tocar en el mes de agosto. Estaremos compartiendo con ustedes información en septiembre, porque no han pedido, en este caso, que nos acerquemos a ese municipio, el municipio de Mogán. A mí lo que todavía me impacta mucho más es que, por parte del gobierno de Canarias, haya, en este caso, cesado al director de costa. Digo, ¿no? Hombre, algo habrá hecho, ¿no? O algo habrán visto de que se ha hecho mal. Y ustedes pensarán, ¿y este buen hombre ahora, si lo cesa? Nos llevaremos una sorpresa de que a lo mejor va a trabajar alguna empresa. Hombre, en algún sitio tendrá que ir a trabajar, ¿no? No sean mal pensados ustedes, son más mal pensados. No, hombre, no. En esas empresas seguro que están cercanas a estas playas y demás. Creo que no, ¿no? Digo yo, no. No creo yo, pero bueno, ya se sabrá. Pero no hemos oído ni a la señora Onalia Bueno pronunciarse por este tema, ni a la señora Pino González del Partido Socialista Obrero Español. Tampoco se ha pronunciado. Ni tampoco doña Pino González se ha pronunciado por los actos de presunta compra de votos de su socia de gobierno. Digo yo. Bueno, Ferraz sabrá algo. La preguntaremos en el mes de agosto. Espero que no se vayan de vacaciones en Ferraz, porque traslademos esto. Y que nos digan el Partido Socialista, porque a mí me da que el Partido Socialista de Madrid es otro Partido Socialista. Creo yo, ¿no? Creo que el de aquí es de Canarias. Digo, ¿no? Por lo menos en hecho. En palabras y mensajes es el mismo. Pero en hecho no es el mismo. No me cuadran las actitudes. No me cuadran. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, buenas noches, don Francisco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal usted? Aquí estamos, señora, compartiendo este tiempo con todos ustedes. Yo soy la víctima de expropiación del cabildo. De Sardina. Sí, señora. Está en la lista del mes de agosto de la visita que tengamos que hacer. Vamos a hacer un tour por toda esta zona sur. Al mismo tiempo quiero hablarle sobre la clínica odontológica del Pista con el Corazón. Dígame usted. Es una escapa. Es una escapa. Muy. Totalmente. No hay ningún profesional. Ni protéstico, ni cirujano, ni implantólogo. Le estafan los dineros tanto por ciento del presupuesto. Y luego, cuidado, meses, 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 para decir, venga por aquí que le vamos a tomar medidas. Y las medidas son hechas por chiquivajas todas, porque son alumnas que estoy muy bien informadas. O sea, referente a lo que ese señor antes habló, tiene toda la razón del mundo. Lo que tiene que hacer es denunciar en el juzgado de guardia y reclamar el dinero que le ha dado anticipado. Porque eso lo he hecho yo y me lo han devuelto ya. Y son una manada de sabotajes, ladrones, que no se lo puede imaginar. Y la gente ya montonada, 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 sin hacerle caso. Sino como les dé la gana y las niñas pasean para adentro y para afuera, risa barrica viene y son todas machangas de 16, 17 años. Y el verdadero personaje de la clínica es el doctor Belline, hijo de Belline, el dentista que está muy antiguo, que tenía la clínica al lado de la ruxería, la, ¿ves cómo se llama? La de Triana, no me acuerdo ahora, que el padre era un gran dentista famoso en aquella época. Este hijo de él también lo es, pero él se cruza de brazo, entra y sale y no se ocupa de nada más. Así que arremeta contra esa clínica dentista con corazón. Y que ya han hecho tres clínicas más, hay otras de estas. Y otra del puerto. Y otra del chiepe palo. Y está Bílena, que ha bildo. Todos haremos notas, muchas gracias por llamar, muchas gracias por compartir esta situación. Hablaremos, tenemos que preguntar sobre esta situación. Esta situación que, hombre, yo espero que no vaya a tener menores trabajando, ¿no? Pues 16, 17 años no la tendrá, serán agentes jóvenes, claro, pero serán mayores también de edad. Eso creo que por lo menos tendrá que ser así, lo que será agente joven. Yo desconozco, la verdad, desconozco esta situación. Tenemos que trasladarlo, tenemos que pedir información. Ya son dos llamadas por esta situación. Y ya me preocupo y tendremos, me comprometo a, en el mes de septiembre, aclarar a toda la audiencia de Canal 4 de esta situación. Y que nos está transmitiendo ustedes, porque ya es preocupante. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Dígame usted. Mire, Francisco, yo le voy a decir una cosa que me está pasando a mí. A ver si usted tiene una enfermedad y usted puede aguantar desde el mes de mayo hasta septiembre, día 13, que tiene usted la cita con el tramator de Tertes, de una operación del codo, que yo me caí y el hueso del codo se me partió en dos partes. No tengo hueso en el codo. Tengo una chapa de esa que le dice y yo he hecho clavo. Yo hace tres años conmigo operé. Ese señor, cuando yo salí del hospital insular, no me dijo a mí, venga tal día o tal tiempo a revisión del brazo. Mi médico se me enfadó. No pude terminar lo que fue la rehabilitación, porque yo lloraba a lágrimas vivas. Y entonces me mandaron la almofina. Yo eso no lo pude soportar. Bueno, empezó a caerse en el pelo y los ojos todos colorados. Digo, ¿qué va? Esto no es para mí y yo lo sorté y lo dejé. No me mandaron más nada. Esta aquí, mi médico, que va a ser, tampoco. Como quien dice, pues deja eso, ya tú sabrás lo que tendrás que hacer. Digo, mire, por favor, más que se me recéste, se lo digo, por favor, si usted ha tenido dolores, sabe lo que es un dolor. Usted es un médico nuevo. Digo, yo tengo mis años, no soy diez, pero tengo mis años. Ah, que hay mucho tratamiento en el estómago malo. Oye, si yo tengo el protector de estómago, pues no me lo ha seguido recetando. Tuve que, por mi dinero, pensionista como soy, comprar en una farmacia una caja de Voltaren. Me estoy tomando dos veces al día, un nolotín y un Voltaren. A ver si usted cree que esto es vida. Tengo tragedia digital. No me puedo operar. Porque la etnia es callada, me va a rozar el disco de la columna. Me quitó mi médico de cabecera tres clases de pastillas. Me vino a quitar la de la atrosis. Que yo soy un sacopapa. Que yo soy un manojo de hierro. O un animal. Yo soy un ser humano, como es usted, don Francisco, como es el médico. Nadie aguanta un dolor. Usted tiene un dolor de cabeza, sería, porque no sabe de lo que es, sería, va al médico. Pero ellos tienen mi resonancia, mi fotografía, mi electro, incluso la máquina del electro, aquí en el centro de salud, no sirvió. Porque mi hijo me tuvo que llevar a juercia con un dolor en el pecho, que para mí me metieron las alas del corazón afuera, después que iba a poco asustada. Tres veces me la tuvieron que hacer. La cuarta vez, salió las rayas arrugadas. A mí se me vino la barriga toda deparatada, que era para mandarme a Telde al caldeólogo. Y no me ha mandado. Digo, por favor, mándame a la revisión al caldeólogo. Dice, ¿a ti te duele algo? Digo, pero me tiene que duele algo para mandarme a usted al caldeólogo a la revisión. Que tengo tantos años y tanto lo que es para que usted me mande a la revisión. Son las situaciones. Gracias por llamar, señora. Gracias por llamar y compartir, lamentablemente, la situación que usted está padeciendo. Y Dios, la verdad es que hay que ponerse en el lugar de las personas. Y usted lo ha expresado bastante bien, claro. Cuando uno tiene el dolor, quien lo padece es el que tiene el dolor. Pero hay que ponerse en esas situaciones, ¿no? Y buscar... Es que yo le digo una cosa. Es tanto lo que está padeciendo muchas personas. Y vuelvo, lo repito. La única manera es... Oiga, vamos a atención al paciente. Mira, esta situación yo no la soporto. Yo... Búsqueme una solución. ¿Alguien tendrá que buscar una solución? Porque la verdad es que yo... Nos quedamos en 33, ¿no? Cuando escuchamos... Y no podemos mirar para un lado y mirar para el otro. No. No podemos decir... Mientras camino... Es que es lo que tenemos que decir... Oiga, y cuando yo tenga ese dolor, ¿a quién le voy a yo a reclamar? Tenemos que ir haciendo camino. Como dice el dicho, ¿no? Caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Nosotros somos los que tenemos que luchar para tener... Y es triste lo que digo, ¿no? Tenemos que luchar para poder tener unos servicios dignos como personas, ¿no? Tenemos que estar en esta lucha día a día. Pero tenemos que insistir. Tenemos que... Que saturar las administraciones presentando nuestras quejas. A ver si algún día se cansa de oír tantas quejas y toman soluciones, ¿no? Tenemos llamadas. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Con don Enrique. Don Enrique, dígame usted, amigo. Pues resulta que desde el día ayer me diagnosticaron la enfermedad de Crohn. Y resulta que me vienen a operar en septiembre del año pasado. Y cuando me terminan de operar me da un infarto. Y ahí me tienen. Y pues cuando me ven que me recupero un poco me van a mandar para casa. Me han llamado una sola vez el cardiólogo. Que en mí me van a hacer la prueba de la fuerza, la prueba de no sé qué. Pero yo no lo he visto más. Y aquí estoy, escapando de loco. Nada más que eso, caballero. Gracias a Dios. La sanidad aquí es fatal. Es que es preocupante. Don Enrique, gracias por llamar. Es que es preocupante, ¿no? Y desesperante, ¿no? Porque es que no somos médicos. Y vamos al médico. Y vemos situaciones. Y cuando uno está enfermo, quiere estar saludable. Que sea atendido. Que haga un seguimiento. Es que los dichosos recortes, por llamarles recortes, porque los recortes quienes los sufrimos somos nosotros, los ciudadanos, ya no es sencillo. Señores diputados, que ustedes toman las medidas, ¿no? Toman las medidas desde Madrid para hacer esos recortes de ese dinero nuestro, del que ustedes recaudan, a través de los impuestos que nos inflan, directos, indirectamente, a todos los vecinos y vecinas de todo este país. Esa partida, menos protocolo y más servicio, más educación, más sanidad y más atención al ciudadano. Ustedes, los diputados, tienen un privilegio. Tienen la tarjetita ahora por ser diputados de tener un servicio conceptado, un seguro médico, un seguro médico, vaya lujo, se lo damos nosotros. Nosotros le damos a ustedes, señores diputados y diputadas, ese seguro médico, se lo pagamos nosotros. Mientras nosotros vamos a la seguridad social, mientras nosotros vamos a las listas de espera, mientras nosotros estamos esperando que nos llame y decimos, si en este compás de espera, porque yo puedo entender a los ciudadanos, claro que los entiendo, ¿no? Porque si a mí me ha dado un infarto, tengo la duda de que si me va a volver a dar y si me vuelve a dar, me voy para el otro lado y no me quiero ir para el otro lado. Y me voy a enfermar nada más que preocupándome de la situación que cuando hoy tengo esta molestia y por qué será o por qué no será, que es la realidad que pasa a las personas. O ustedes se piensa que la gente van al médico porque les gusta, o ustedes se piensa que la gente se llega a los hospitales y están ingresados a los hospitales porque les gusta, o ustedes se creen que la gente se toma los tratamientos que a algunos se les caen en el pelo o a otros lo que les pasa porque les gusta. Digo yo, a lo mejor algunos de ustedes que están ahí, que son los que toman las decisiones, que nosotros los ponemos y no son capaces ni de conformar un gobierno. Porque hasta eso, para eso son incapaces, porque es que la única conclusión que tenemos los ciudadanos es que sacan los ciudadanos que ustedes van por el interés de ustedes y el pueblo que le den por saco, que a lo mejor en diciembre los llamamos otra vez para que vuelvan a votar para seguir tomándole el pelo porque nosotros seguiremos no ponerlos de acuerdo en un punto que es importante, importantísimo. Vamos a conformar leyes, vamos a llegar a consenso, vamos a gobernar este país entre todos por el bienestar de los españoles. Ustedes no están a la altura para eso, por lo menos lo que han demostrado hasta el día de hoy. Mañana nomás me llevo una sorpresa. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Dígame usted, señora. Mire, yo le hablaba a la de Santa Lucía. Dígame usted. A ver qué pasa con el palmeral de la Sorrueda de Tirajana, que decían que iba a limpiarlo y no ha hecho nada. Solamente fueron dos o tres días y limpiaron lo que se ve por el camino para abajo y nada más. Palmeral de la Sorrueda. La Sorrueda de Santa Lucía, que ya una vez se pegó fuego. Tiene todos los trabajadores aquí debajo, cerca del ayuntamiento aquí, cerca por aquí nada más, donde se ve. Porque él nos pone en el campo a limpiar palmeras y trae máquinas y trae cosas. A ver, pues es que como no hay desempleado. No, es que no hay nadie. A ver. No. Están todos ahí, están todos cogiendo tomate y matando cabros. Ocupados. A ver si aunque sea, si se vea fuego este año otra vez acá arriba, irán corriendo. Que Dios no lo quiera. Y fue quien paga al pueblo. Efectivamente. Podrían hacerlo durante el invierno que no hay calor ni nada. Para que pase buenas vacaciones y que llegue el programa adelante. Muchas gracias por llamarnos y por darnos esta información. Son muchas asignaturas que tenemos pendientes. Bueno, y a veces la aprobamos la mitad, ¿cuál sea? Vamos a intentarlo entre todos. Entre todos por lo menos decirle a estos que tenemos, a estos señores y señoras que tenemos al frente de la institución, que el pueblo no es tonto. Que el pueblo ve. Nos hace tonto. No, no. Porque cuando vas a llegar ahí a arreglar algún papel, te manda para otro lado. Ya. Desgraciadamente. Señora, muchas gracias por llamar. Hasta luego. Y por compartir esa información. Lo ven. Es que son claros ejemplos. Es el pueblo rayano sencillo. Le está diciendo, oiga, ¿cuándo van a limpiar ustedes? ¿Cuándo van a mandar a limpiar ustedes, que saben muy bien, que cuando hay ese abandono, esa desidia, esa despreocupación, que Dios no quiera de que hagan los percances que hay. ¿Por qué se puede tomar medidas? Claro que se puede tomar medidas. Es que no hay desempleados para poderlos apoderar en esos planes de choque. Pregunto yo, ¿no? Porque tanto nos llenamos la boca de que el Cabildo Úsula de Gran Canaria es una de las instituciones más saneadas, en el cual tiene no sé cuántos miles de millones de todos los gran canarios. Porque el dinero es de todos los gran canarios. En las cuentas corrientes, oiga, coja el dinero de los gran canarios para aquellas personas que están en el desempleo, que están pidiendo un trabajo, tenga un trabajo por el bienestar de todos los gran canarios. Y después vaya usted a defender a los gran canarios donde usted quiera, pero por lo menos que no nos tengamos que defender de ustedes. Porque el mensaje es claro. Yo quiero ir a Madrid a defender a Gran Canaria. Yo quiero ir al gobierno de Canaria a defender a Gran Canaria. ¿Y quién nos defiende de ustedes? Si son los que más daños nos están haciendo a nosotros. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches. Sí, yo llamo Alicia y llamo de Las Palmas de Gran Canaria. Díganme usted, doña Alicia. Mire, yo acabo de poner la tele y me pareció, vamos, un poco asombroso de que usted simplemente se queje de que los diputados tengan un seguro privado. Si eso en realidad es lo de menos. Lo más triste es de que el salario mínimo de esta persona es de 3.996 euros y con sus dietas y otras prebendas llegan a 6.500 euros. Viajan en Disney, por ejemplo, en Preferente, gente, muchas veces que sin preparación ninguna, personas que jamás subieron en un avión porque ni sus abuelos ni sus padres se lo permitieron y vamos rápidamente. Se hacen ricos. Vamos a ver, ahora mismo, y le voy a decir nombre, el alcalde de Moya, Hipólito Suárez, este señor creo que va a ser diputado. ¿Y qué pretende? Luego cobrar dos sueldos como alcalde de Moya y como diputado. Así está el país, todo se lo llevan ella. ¿Y qué me dice del presidente del Congreso? ¿Cuánto cobra? Ahora, si es de Madrid, cobra unos 14.727 euros y si procede de provincia, unos 15.681 euros y así es todo. Y las leyes se hacen para ello. ¿Y cuánto van a trabajar? En siete años de trabajo ya cobran el 100%, ¿entiendes? O sea, así todo. Y ahora mismo, ¿cuánto tiempo están sin trabajar? Siete meses y siguen cobrando. Es que esto es una vergüenza. Pero lo más triste es, usted sabe la gente que se van de diputado o al Senado, o al Senado. No, perdone, el de Moya quiere ir al Senado. ¿A qué va al Senado? Si el de Nedo, al Senado no van para nada a escurrirse en los sillones, que da vergüenza verlo, y quedarse con los ojos en blanco, adormilado, porque tampoco dicen nada, porque ahí no van a crear ninguna ley. Es una vergüenza. Y la mitad son, vamos, los conocemos todos. En esta geografía Gran Canaria, o de todas Canarias, tan pequeñita, yo te digo, tú me dices, el otro me dice, si de donde proceden de casas baratas y de los bloques están asombrados. Y tengo entendido que hasta los hijos están estigmatizados. Ah, el padre de él, claro, claro, se lo lleva todo, se lo lleva todo. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos. Es una vergüenza. Y yo no sé si el Pedro Quevedo, que también creo que es diputado, si sigue cobrando los dos sueldos de la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y de Madrid. Esto es una vergüenza, señores. O sea, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Doña Alicia, es el día a día. Gracias por estar con nosotros y por compartir esa opinión, y a todos ustedes también, por supuesto. Gracias por ser tan fabuloso. A aquellas personas que las han llamado, a aquellas personas que han compartido este tiempo de estar en familia, porque esta es la familia de Hablando Claro. Es el día que nos reunimos en familia y compartimos la valoración, la denuncia, la situación. Gracias por ser tan especiales. Gracias por estar con nosotros durante todo un año. El próximo mes de septiembre, por supuesto, volveremos nuevamente a estar con ustedes en directo, compartiendo esa información. Yo digo, ¿qué haríamos nosotros si ustedes no estuvieran ahí? Hasta el mes de septiembre. Gracias nuevamente por estar compartiendo este tiempo de Hablando Claro en Canal 4TV. Hasta el mes de agosto. Septiembre, septiembre. En agosto nos vamos de vacaciones. Ya confundo hasta los meses. Gracias. 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 Gracias.